y ya está aquí fumándose un pedazo de troncho que que cojones nelo y me estás contando tú y me estás contando hola payaso como estás por qué pasa pituco aquí echándose el cígado y un poquito poquito de mirar un poquito al cielo y eso qué pasa estás echado pituqueña y estás con el corazón roto para nada para nada yo estoy casado con él no falta eso dicen todos después se van al pier me entiendes nada faltan un par de un par de minutos para el cambio de turno se metió en servicio en mal momento yo siempre siempre mal momento es un buen momento entiendes siempre en esta hora porque me gusta hacerme una macuca antes de empezar sabes porque nunca sabes cómo puede ser la última tiene 14 minutos para ser exactos y suficiente a mí me sobrarían como 13 con 50 y pico 14 tienes literal escucha pituco qué te voy a decir y necesito que para más o menos sobre lunes martes cuadres y con todo el equipo del swat una intervención como para poder entrar en el barrio de los bloods vale o sea literalmente toda la comisaría no es más lo que pasa pituquiño absolutamente hay confírmame depende 100% de vos o depende que holde también está todo no te preocupes está todo ah entonces apenas tengas confirmame exacto si lunes o martes así yo coordinó en la interna del swat y ya les digo fecha horario tc ya perfecto en principio coordinado todo para el lunes vale listo a esta hora o más un poco más tarde no porque un poquito más tarde sobre las nueve y media 10 dale listo 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 dale pero con todo si lo armamos rollo si os hace falta tanques yo llamo para que haya tanques vale si no te preocupes con si un casa si hace falta y lo mejor perfecto pero dale dale de una después armo armamos el planteamiento y lo hablamos no sé mañana complicado yo creo el domingo lo hablaremos bueno mañana sabes qué pasa mañana es el día del trabajador aquí en los santos entonces mañana no la dura nadie me parece mañana es el día de la macuca grupal literal si mañana y gambán macucal pues listo pues bueno alguno ganará dinero por lo menos tiene pinta claro el domingo el domingo me lo cuadras todo y lunes ejecutamos vale el domingo le cuento que tal vaya perfecto quedamos así pituco nos vemos después con la macuca vaya ganando un día del trabajador te imaginas un día del trabajador en roleplay un día del tinder será como más día del tinder hijos de puta yo de verdad hay un trabajo por hoy por favor oye de signo y por cuánto así no jaja en fin te deseo un bonito si tuvieras que elegir entre traer a la vida a uno de tus pj a quien sería de que real carne y hueso con todas sus movidas y lord pero tú acabas estando involucrado en su vida de alguna manera de estrés a ver es una buena pregunta red la verdad digna de que ahora mismo estás con un porro en la mano derecha pero te diría que claro todos mis personajes son muy caóticos el único que es bueno y que sé que no sería muy dramático formar parte de su vida en corto plazo sería harry porque es un red flag entiendes harry es el único que en el que no me llamarían preso por ser su amigo porque freddy me utilizaría rollo freddy me diría oíste pituquiño sube una historia y neno de esta pistola que te van a subir los viewers que flipas te lo digo yo me meten preso jorgito me dice bueno no y si mira oíste tío mira tómate esta bebida está mazo de buena me muero me aparece rider y me dice qué pasa tío oíste yo que sé tío necesito que me guardes este paquete me meten preso es que da igual o sea da igual todos mis personajes hacen que yo como persona termine en barrotes o muerto así que nick tío nick me apuñala tío nick me apuñala nick me vuelve loco a mí tío me vuelvo esquizofrénico no puedo tigre tío tigre me come literalmente tigre me come me come los pies es que quién más o sea quién puede qué personaje puedo ser amigo de él y que no me meten un lío real bo me dice me tiene completamente entregado por cierto te gustaría darle una vuelta y me meten un banco a robar con él colins colins tío colins directamente me escupe en la cara sabes a colins le digo hola mira yo soy quien te creo y me escupe en la cara me dice qué me estás contando hombre tonto que eres un tonto y me escupe cristiano quién es que no metáis a cristiano como un personaje vale no me toque los cojones que lo borro ahora mismo hago f8 kit y lo borro y me la pela no me metáis a cristiano como un personaje anthony anthony tampoco es un personaje hombre que fue un personaje de un día gustavo sí gustavo también a gustavo le digo mira gustaviño y este no nos vamos a tomarnos un una un arroz con grelos menos y bien y me mete me mete una apuñalada ya y aún encima después me arrancó a se hace un collar yo no que va tío los personajes de rol tres meses son todos malos tío da igual son todos malos tío fito 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 tío fito a ver qué pregunta es esa por favor fito me quita la cabeza como si fuera una gallina tío y luego me mete me encierra en un corral que no que no isidoro no isidoro isidoro me empotra literalmente le digo hola buenas me empotra hola pum empotrao ya está hola empotrao es que no 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 se puede ningún personaje de roleplay lo siento no se puede tío lo siento el único es como se dice harry porque no era un green flag es lo que hay pero también estaba un poco trastocado entre comillas más o menos entonces igual de repente escuchaba sonidos de aviones en guerra y cogí y me metí sin querer auto reflejo un tiro lo que no lo sé mal rollo prefiero no tener ningún amigo de esos lo siento eh sam quién coño es sam sam hay el perro sam el perro joder tío de verdad cómo era cuál era la voz era esta a ver vaya perro tío yo tengo un perro así tío y lo quiero lo quiero mucho bueno eh antes del reinicio amigos que nos ponemos hoy necesitamos camisa y si le ponemos la camisa de los sweet dreams gege más arriba pituqueño suelta suelta ese gato neno suelta ese gatinho hombre sale un gatinho o qué intenti deैas conmigo said y si le ponemos la camisa Rhona va a el pitaas draw a la pausa y loMerch ocor a la 돈 más de 10 gitu y cuando les Cathedral videos teąćí muy bien la Tim� fifth kindisí como lo encuentran aquí a troubled la 90 bureau conmigo montre todas las camisa conmigo sobre santa santa hace